Hola soy Loli de TatiGas Recetas y hoy os traigo dos recetas saludables además son muy rápidas de hacer y os quedarán buenísimas hoy vamos a preparar unos pimientos rellenos de patata y huevo y si los acompañas de una ensalada tendrás una cena buenísima y súper fácil y para hacerlos estos son los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos patatas, cebolla, huevos, aceite, sal y también unos pimientos como ves he elegido los pimientos de varios colores, tamaños y formas para que veas que puedes utilizar el pimiento que más te guste e incluso puedes elegir los dulces o picantes lo primero que haremos será pelar las patatas y ahora las vamos a picar muy finas podéis picarlas también con cuchillo pero intentar que todas os salgan más o menos igual para que se hagan en el mismo tiempo vamos a picar también la cebolla y lo mismo la vamos a dejar muy fina ¿veis? así lo más fina que podáis la pondremos en un recipiente apto para microondas le ponemos sal le añadimos aceite y vamos a meterlo en el microondas durante 7 minutos tapadas pasado este tiempo las sacamos las mezclamos bien las volvemos a tapar y volvemos a dejarlas en el microondas durante 7 minutos más y ya las tendremos listas ahora las vamos a aplastar un poco con una cuchara y mientras se enfrían un poco las patatas vamos a preparar los pimientos le quitamos la parte de arriba y ahora le vamos a quitar todas las semillas y las hebras blancas que tienen dentro hay que tener mucho cuidado de no romperlos para que no se salga luego el relleno bueno pues así ¿veis? es muy fácil ahora vamos a ir preparando los alargados los haremos igual le vamos a quitar las semillas y las hebras y así iremos haciendo con todos y aunque yo los voy a hacer fritos los podéis preparar en la freidora de aire o en el horno ahora vamos a batir los huevos y se los vamos a poner a la patata que ya tendremos templada mezclamos bien y con ayuda de una cucharilla vamos a ir rellenando los pimientos a la hora de elegir los pimientos vamos a intentar que estén lo más liso posible para que el relleno llegue hasta el fondo para que no se quede la parte de abajo hueca no se quede sin relleno bueno y cuando ya los tengamos listos los vamos a poner en una sartén con abundante aceite caliente los vamos a ir friendo hasta que estén dorados por todos los lados cuando ya los tengamos listos los pasamos a un plato con papel absorbente y así le quitaremos el exceso de aceite vamos a freír estos mirad estos me gustan ¿veis? se rellenan muy bien y además los tenemos en varios colores también vamos a preparar unos ricos champiñones hoy los prepararemos rellenos y para hacerlos vamos a necesitar champiñones también necesitaremos carne picada podéis utilizar el tipo de carne que más os guste jamón serrano o bacon queso aunque esto sería opcional cebolla ajos aceite y sal aunque esta también sería opcional porque el jamón y el queso ya llevan suficiente sal lo primero que haremos será picar la cebolla también picamos los ajos en una sartén caliente vamos a poner dos o tres cucharadas de aceite añadimos los ajos y enseguida le ponemos la cebolla y vamos a dejar que se sofrían lentamente cuando ya lo tengamos sofrito le añadimos la carne la rehogamos bien y este es el momento de precalentar el horno vamos a precalentarlo a 200 grados ahora le incorporamos el jamón o el bacon y dejamos que se cocine unos minutos y ahora vamos a preparar los champiñones le quitamos esta punta veis y ahora vamos a guardar el rabito con esto voy a preparar una crema podéis tenerlos también congelados y ahora vamos a limpiar el champiñón como veis vamos a pelarlo al champiñón no tenemos que mojarlo simplemente le pasamos un paño o hacer como yo que vamos a pelarlo veis es muy fácil simplemente se tira de aquí y sale enseguida bueno pues ya los tenemos listos veis esto lo voy a utilizar hoy para rellenarlos pero con estos rabitos voy a hacer una crema pero esto será otro día cuando los tengamos limpios le ponemos el relleno también le ponemos el queso como veis yo le voy a poner simplemente a la mitad porque este queso es fuerte y no nos gusta a todos le ponemos un hilo de aceite y vamos a llevarlo al horno que ya tendremos precalentado a 200 grados unos 15 minutos y mirad pasado 15 minutos ya los tenemos listos que os parecen bueno pues espero que os hayan gustado y que los hagáis venga hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!